Bueno, jóvenes, de todo, desearles un feliz año 2023, que todos sus proyectos se concreten, y bueno, ya comenzando este nuevo año con mente positiva. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos toca revisar el precio, ¿no? La novena semana nos toca ver el precio. ¿Y qué es el precio? Esto es lo que nosotros ya, de alguna forma, conocemos o sabemos qué es el precio, ¿no? En toda interacción o en toda operación mercantil que realizamos, sabemos qué es el precio. Cuando queremos comprar un producto, preguntamos qué es el precio, ¿no? Cuando queremos vender algo, que nosotros realicemos un emprendimiento, también tenemos que tener un precio, ¿no? Entonces, ¿qué sería el precio? Básicamente sería una expresión monetaria de valor, ¿no? De un bien o servicio, y por lo generalmente se hacen este intercambio en los mercados, ¿no? Ya hemos visto diferentes tipos de mercados durante este ciclo, ¿no? ¿Qué más podemos decir el precio? ¿No? A ver. Hay dos enfoques muy prácticos con respecto al tema del precio. Por ejemplo, tenemos el enfoque clásico, ¿no? El enfoque clásico se basaba muchísimo en los costos de producción. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros definir el margen de ganancia o la ganancia que nosotros queramos tener, primero teníamos que conocer el costo de producción del producto. Por ejemplo, si a mí se me ocurre hacer un emprendimiento para producir lapiceros, yo tengo que saber cuánto me cuesta producir un lapicero para poder venderlo. Si no, no voy a saber cuánto voy a ganar. Entonces, primero tengo que saber cuánto me va a costar, ¿no? O sea, producir un lapicero necesito el plástico, necesito el molde para hacerlo en forma de tubito, necesito la tinta, necesito la cinegrafía o el detalle que viene en los lapiceros, necesito la mano de obra que lo va a hacer, necesito un taller, un lugar donde tengo que fabricar esto, etc. Entonces, yo, por ejemplo, puedo definir que ya después de haber considerado los factores de producción, que es la tierra, el trabajo, el capital, la gestión empresarial, perdón, el Estado, etc. Yo puedo definir que mi precio de hacer un lapicero es un sol, ¿no? Produzco un lapicero, lo puedo producir a un sol. Ese es mi costo de producción. Costo fijo y costo variable, ¿no? Entonces, a partir de ese costo de producción, yo puedo generar mi margen de ganancia. ¿Cuánto es lo que voy a ganar? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero ganar cuatro soles, entonces tendré que vender el producto, precio de venta, a cinco soles. ¿No? Precio de venta, menos precio de costo, que es el costo de producción, cinco menos uno, cuatro. Mi margen de ganancia será cuatro soles. ¿No? Pero para hacer eso, yo primero tengo que haber definido mi costo de producción. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad de lapicero? ¿No? Eso es lo que nos decía el Fondo Clásico. ¿No? Para tener margen de ganancia, hay que conocer los costos de producción. En el enfoque neoclásico no es tan sencillo. Si bien es importante el costo de producción, definitivamente, porque necesitamos saber cuánto nos cuesta producir un bien o servicio para después venderlo, si no, no hay negocio. Nosotros debemos considerar la interacción de la oferta y la demanda, ¿no? Porque nosotros no podemos producir y vender un producto a un precio el que se me ocurre, para tener la mayor ganancia, porque el mercado no funciona así. Sabemos muy bien que dentro del mercado existe la oferta y la demanda que regulan los precios. Por ejemplo, si el lapicero yo lo quiero vender a 7 soles, nadie me va a comprar un lapicero a 7 soles. ¿Por qué? Porque en el mercado donde está la oferta y la demanda, un lapicero promedio debe estar 2 soles, 2 soles 50. Presumo. Nadie te va a comprar un lapicero a 7 soles. Así que es irreal. Entonces, no puedo manejar mi margen de ganancia de acuerdo a lo que me convenga a mí, sino de acuerdo a la oferta y la demanda. Eso nos dice el enfoque neoclásico. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, por favor, me la van formulando. Encantado, yo les respondo. La discriminación de precios. La discriminación de precios, como dice su nombre, es discriminar precios. Quiere decir que va a haber diferentes precios para diferentes consumidores. ¿No? Entonces, aquí se van a definir tres tipos de discriminación de precios. Uno es la discriminación de precios de grado 1. En este punto, por ejemplo, el vendedor conoce la disposición a pagar de cada consumidor y le cobre el precio máximo que se está dispuesto a pagar por cada unidad. Es decir, que las unidades de producción, el vendedor, los ofertantes, los productores, conocen cuánto ustedes, o sea, nosotros, consumidores, estamos dispuestos a pagar por un bien o un servicio que ellos ofrecen. ¿No? Por ejemplo, el iPhone. ¿No? El iPhone podría entrar, un ejemplo aquí, en una discriminación de precios de primer grado. ¿Por qué? Porque el iPhone es un producto caro, ¿no? Está seguramente 3.000 soles, por ahí más o menos. Es un producto caro, pero la gente lo busca, ¿no? Lo paga por ese producto, ¿no? ¿Por qué? Porque el iPhone es un producto, un buen celular, tiene varias funcionalidades, varias capacidades, tiene un, este, genera moda, ¿no? Genera un estatus, ¿no? Entonces, obviamente lo que busca aquí, dentro de este tipo de discriminación de primer grado, es que el producto es bien apreciado por el consumidor. Y cuando es apreciado por el consumidor, obviamente el productor, el vendedor, las ofertantes van a poner un precio más alto, lo máximo que puedan sacarle al consumidor. Entonces, aquí entran por lo general los monopolios. ¿Los monopolios qué característica tienen? Que ellos deciden el precio, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos que pagar el precio que ellos ponen. ¿Me dejo entender? Entonces, esta es una característica de la discriminación de precios de grado 1, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá la camiseta de Ronaldo. Ronaldo es un jugador, si no me equivoco, de la selección brasileña, donde la camiseta de Ronaldo le puedes poner diferentes tipos de precios, ¿no? Obviamente de acuerdo a diferentes realidades, pero lo que voy a buscar yo es sacar el máximo provecho, sacar el máximo dinero al consumidor. Yo esa camiseta la puedo poner en Perú a 300 dólares. Y como Ronaldo es una estrella de fútbol, un jugador excepcional, yo como consumidor estoy dispuesto a pagar esa cantidad por tener una camiseta de mi ídolo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, este, por ejemplo, sería un buen ejemplo de lo que es una discriminación de precios de primer grado, ¿no? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, en la discriminación de precios también podría ser el médico, ¿no? El médico también cobra diferentes precios por cada servicio ofrecido, ¿no? No necesariamente te va a cobrar lo mismo, ¿no? Por lo general, al que tiene más dinero le va a sacar más dinero. Y al que tiene menos, obviamente también le va a buscar sacar más dinero, ¿no? Entonces, la discriminación de precios, como les digo, busca que el ofertante, el productor, el vendedor, buscar extraer el máximo beneficio económico del consumidor, ¿no? ¿Cómo lo hace? Generando un producto o servicio que para nosotros es muy apreciable, ¿no? Que nosotros reflejamos, o perdón, identificamos atributos que para nosotros nos genera valor, ¿no? Por eso es que nosotros, por más que nos suban el precio, igual lo vamos a comprar. Los conciertos, por ejemplo, hace poco vivo Daddy Yankee, después no sé quién vino, y los precios estaban bien altos, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas saben que tienen buena acogida a esos cantantes y el consumidor está dispuesto a pagar lo que sea, ¿no? Y en la reventa ni qué decir, en la reventa se pagó hasta más, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la discriminación de precios de primer grado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Preguntas? Sigamos avanzando. La discriminación de precios de segundo grado tiene otra característica, ¿no? Aquí el vendedor, el productor, el ofertante, no conoce a ciencia cierta o no tiene la seguridad de cuánto nosotros, los consumidores, estamos dispuestos a pagar por un bien o un servicio que ellos ofrecen. Entonces, para evitar o para garantizar que puedan vender lo que deben vender, ellos generan los famosos ventas por mayor, los famosos packs, los famosos tríos, los famosos dos por uno, tres por uno, los famosos productos que vienen acompañados con otro producto, con la finalidad de por volumen, tener ese ingreso. O sea, que el consumidor compre por volumen. Y así garantiza el productor, el vendedor, tener altos ingresos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá pueden ser las planes de teléfonos móviles, ¿no? El pack, ¿no? Los packs de televisión, internet, teléfono. Recuerden que antes era teléfono por un lado, internet por otro y teléfono por otro. Entonces, ellos, para garantizar un poco el consumo de sus tres productos, ellos hacían un pack. Entonces, el pack lo ofrecían al público y ahí les resultaba más atractivo que tengan los tres servicios. Entonces, formaban los dúos, los tríos, ¿no? Las ventas amarradas a dos, dos productos, ¿no? Seguramente alguna vez hemos ido a Sodimac o a un mercado mayorista y a veces vienen a comprar, por ejemplo, un lavaplatos y viene acompañado o pegado con una esponjita, ¿no? Ahí seguramente hemos ido al mercado y algunos productos venden así amarrados, ¿no? O una crema dental amarrado con un jabón, ¿no? Los famosos productos amarrados o más productos que vienen, también, ese tipo de venta, ¿no? ¿Qué busca el productor haciendo eso? Garantizar la venta del producto. Que le compren el producto. La licencia de software, las rebajas por cantidad de comprar, los descuentos, ¿no? Cuando compro en grandes cantidades, me dan un descuento, ¿no? Que en vez de comprar una o dos unidades, compro en forma mayorista. Los packs de bienes, los tres por dos que vemos ahí. Estos tres por dos, por ejemplo, lo vemos mucho en las tiendas de retail. Donde vamos a Saga, Ripley, a Oexley, donde vemos dos por uno, tres por uno. Compra un producto y el otro lleva a los 50%. Cómprate un par de zapatos y el segundo te lo compres a 50%, etc. Esas son estrategias de ventas que buscan que nosotros, los consumidores, adquiramos ese producto o servicio, ¿no? En este caso, estamos hablando de la discriminación de precios de grado dos. De grado dos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Preguntas? Por favor, usen el audio porque no estoy viendo los chats. Estoy en modo presentación. Sí les pido que usen los chats, el micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, adelante. Que esas ventas por mayor, normalmente, ¿qué diferencia podría haber con las ventas, con los precios normales? Los precios así por mayor. Ah, por ejemplo, imagínese. Imagínate que yo voy a comprar, a ver, voy al mercado mayorista, ya, y quiero comprar un kilo de papas. El kilo de papas está a cinco soles, si no me equivoco. Está a seis soles. O no. Cinco kilos de papa están siete, ocho soles. Por ahí creo que está. Obviamente yo voy a comprar cinco kilos de papa para mi consumo. ¿No? Pero, dando siete, ocho soles es caro. Pero si yo, el mayorista me dice, si usted me compra, no sé, cien kilos, o doscientos kilos de papa, le voy a bajar el precio de ocho, a seis soles por kilo. Por cada cinco kilos, perdón. Entonces, ¿eso te beneficiará a ti? Claro. Porque si yo compro poquitos productos, me va, voy a tener que pagar el precio normal. Pero si compro en grandes cantidades, el vendedor, o sea, el mayorista, me va a bajar el precio por kilo, por unidad. Esa es la ventaja de comprar productos en grandes cantidades. Porque te dan rebajas. Porque al comprado, al vendedor le conviene, porque tú le vas a comprar más. ¿Sí o no? Al final, al vendedor le va a convenir. No compartes cinco kilos, compartes doscientos kilos. ¿Le conviene al vendedor o no le conviene? Sí. Pero así, reduce un poquito el precio por kilo, pero igual sale ganando. ¿No? Igual tú también, de alguna forma, sales ganando porque te reduce el precio. Pero compras más cantidades. No sé si me estoy dejando entender. Ah, así se entiende. Los de por mayor y los de por menor, ¿cómo serían más o menos? No, en el por menor no hay forma. Los minoristas no hay forma. ¿Por qué? El minorista es, por ejemplo, el bodeguero. ¿No? El bodeguero que tenemos en la tienda, él te vende el producto al precio normal. No hay forma que te venda otro producto amarrado. ¿No? Yo no he visto una bodega que te venda un producto amarrado. Por ejemplo, si tú le vas a comprar una crema dental, en la crema dental no te lo va a amarrar con un jabón. ¿No? O no te va a bajar el precio. Por lo general, el minorista vende a un precio un poquito mayor que el mayorista. ¿No? Entonces, ahí no se da este tipo de situaciones. Mayormente se dan, como les digo, en las ventas amarradas, en las rebajas por cantidades compradas, o sea, mayoristas, los packs de bienes, los tres por uno, tres por dos, a eso se refiere. En el minorista es bien difícil que se dé ese caso. Yo no he visto ningún bodeguero que para vender su gaseosa te venda una gaseosa grande con una botella chiquita. ¿No? No hay forma. ¿Por qué ellos salen perdiendo? Son minoristas. Ellos ganan por unidad. Entonces, el minorista no entra en esta situación. Ah, ok. Entiendo. Gracias. Ya, listo. Perfecto. Así, estamos bien jóvenes. Pregúnteme, pregúnteme todo lo que ustedes deseen, ¿no? Y yo les respondo, no hay ningún problema. Ya, sigamos avanzando. La discriminación de precios de tercer grado es la que se más se utiliza a nivel de mercado. ¿Por qué? Porque en este caso del grado tres, los precios son precios diferentes de acuerdo a grupos de consumidores o segmentos de mercado. ¿No? O sea, un mismo servicio o producto se le va a vender a diferentes tipos de consumidores. Lo más, lo más, este, clásico acá son las tarifas aéreas. Si ustedes saben, las tarifas aéreas son diferentes de acuerdo al servicio que tú quieres. Al final, el viaje va a ser, tú te vas de Lima a Piura por avión. Pero depende de dónde te vas a ir. Si te vas en primera clase, obviamente el pasaje te va a costar 200 dólares, quizás más. ¿No? Pero con ese precio vas a tener acceso a poder escoger el asiento, poder tener derecho al catering, o sea, la comida de a bordo del avión que te den gratuitamente, que tengas derecho a poder llevar equipaje en la bodega del avión, ¿no? Y que puedas acumular millas, millas de la paz, por decir, ¿no? Pero si yo soy una persona que viajo a Piura, pero solamente voy por mochilero para conocer el turista, obviamente no voy a pagar 300 dólares por un asiento. Quizás solamente voy a agarrar una promoción de 60 dólares y de vuelta, ¿no? Y obviamente con esa promoción de 60 dólares no voy a tener los mismos beneficios que la otra persona. Solamente voy a tener, me voy a estar, me voy a ir atrás seguramente del avión. No puedo escoger el asiento donde me voy a sentar. La misma empresa aérea te escoge el asiento donde te vas a sentar. No tienes acceso al catering, o sea, no puedes comer nada en el avión gratuitamente. Si quieres te lo pagas y te lo compras, ¿no? Dentro del avión. Este, tampoco tienes derecho a guardar equipaje en bodega. Lo único que tienes derecho es llevar una mochilita, ¿no? Pequeña que puedes llevar en el avión, nada más. ¿No? Eso es lo que te dice el boleto. Entonces, ¿hay una diferencia de precios ahí? Claro. Pero el servicio es el mismo. Sí, porque el servicio es transporte aéreo de Lima a Piura. Los dos tienen el mismo servicio. Perdón, el mismo itinerario, de Lima a Piura. Pero cada uno tiene diferentes beneficios y obviamente el precio es diferente, pues. ¿No? ¿Me dejo entender? El metropolitano es otro ejemplo. Las empresas de transporte urbano. El metropolitano tiene tarifa para adulto, tiene tarifa para medio pasaje, tiene tarifa para universitario, tiene para escolar y tiene también gratuito. ¿No? ¿Gratuito quiénes son? Son aquellas personas, la policía nacional, los bomberos que tienen ese beneficio. ¿No? Entonces, en ese caso, hay una diferenciación de precios de acuerdo a la actividad económica en este caso. ¿No? Otro ejemplo que tenemos aquí, acá tenemos más ejemplitos, ¿no? Las líneas aéreas o terrestres, las líneas aéreas al alcohol, descuentos de estudiantes o personas de la tercera edad, alimentos con marca, sin marca, etcétera. ¿No? Por ejemplo, en los productos farmacéuticos tenemos productos de marca y productos genéricos. ¿No? Cuando nosotros compramos, queremos comprar, vamos a una farmacia, ¿no? Quiero, para una aspirina, por ejemplo, quiero para algo de dolor de cabeza, te pueden dar diferentes tipos de pastillas, pero ¿qué te pregunta el farmacéutico? ¿Desea de marca o desea genérico? Obviamente, el de marca cuesta más, pero es obviamente de marca, de un laboratorio de marca. En cambio, los genéricos no, los genéricos son de estándar, ¿no? no tienen una marca definida, ¿no? Pero también cumplen con la misma función de eliminarte el dolor de cabeza, por decirlo, ¿no? Pero está diseñado para diferentes productos, diferentes tipos de segmentos de mercado, ¿no? ¿Me dejo entender? Cuando ingresamos a una universidad privada, una universidad privada, por ejemplo, categoriza a sus alumnos, a los estudiantes, de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿no? Si vienen a un colegio particular, lo ponen por lo general y de un colegio particular, que sus padres tienen una buena condición económica, que viven en un lugar residencial, obviamente le van a poner la tarifa más alta, la categoría A, 5 mil soles mensuales, ¿no? Pero si bien es una persona que ingresó a la universidad y vive, por ejemplo, en las zonas de Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Vive, sus padres no tienen un ingreso así fuerte, estudió en colegio público, entonces lo van a poder por lo general lo ponen en una categoría, la Z, por decir, una categoría última o la más cómoda, ¿no? ¿Hay una diferenciación de precios ahí? Claro, porque el servicio de educación va a ser igual, tanto para el que está en la categoría A como para el que está en la categoría Z. Los dos van a servir la misma enseñanza, sino que la diferencia de pagos va a ser diferente de acuerdo a la segmentación, a los ingresos que tiene cada familia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la diferenciación de grado 3. ¿Por qué? Y de grado 3, y es la más utilizada en los mercados, ¿no? En los mercados porque se diferencia, ¿no? a los consumidores de acuerdo a un criterio, una variable, ¿no? Otro ejemplo de discriminación de precios, por ejemplo, pueden ser Bimbo. Bimbo es una empresa que vende panes, este, ¿cómo se llama? En bolsitas, ¿no? Pero habrán panes tipo pan blanco, habrán otro tipo de pan que es este, que no tiene harinas, habrá otros productos que son dietéticos, habrá otros productos bajan en calorías. Obviamente, los productos que son más dietéticos, bajan en calorías, son los que cuestan más. ¿Por qué? Porque están orientados a un público que tiene un estilo de vida y de salud muy arraigado en su hábito, ¿no? En cambio, el pan blanco, el pan blanco está a ocho soles y ese es estándar, ¿no? Pero los otros productos que son de Bimbo también ya son especializados a cierto grupo de personas que tienen un estilo de vida diferente o más saludable. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos muchos ejemplos dentro del mercado del mercado peruano. No sé si hasta aquí estamos de acuerdo, estamos claros con lo que estamos explicando. ¿Sí? Ya, ok. Sigamos avanzando. Si todo está claro, sigamos avanzando. Vamos a entrar ahora en la parte del control de precios. El control de precios, como dice su nombre así directamente, el control de precios significa lo que ustedes entienden, controlar precios. ¿Y quién controla precios? Si hablamos en economía, el Estado. El Estado es el que controla los precios. Entonces, ustedes cada vez que lean en una separata o en un examen o en un caso que ustedes vean se habla del control de precios, automáticamente ustedes tienen que empezar a el Estado está interviniendo acá. Hay una intervención del Estado. ¿Ya? Eso es lo que deben tener presente. Obviamente, el Estado, cuando interviene en los precios, busca, ¿no? Busca generar un beneficio tanto al productor como al consumidor. Pero, por historia, saben muy bien que el control de precios es algo que no está correctamente bien. Hablando estrictamente de economía. ¿Por qué? Porque hace daño. Al final, el Estado interviene en el control de precios, pero genera un daño en la economía. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Ok? El precio máximo. El precio máximo es una forma de control de precios. Obviamente, ya dijimos que el control de precios lo da el Estado. ¿Y qué sería el precio máximo? El precio máximo es un precio que está por debajo del precio de equilibrio y que favorece a los consumidores. O sea, a nosotros nos favorece, en teoría. ¿No? ¿Y para qué se hace esto? Obviamente, lo que buscamos con un precio máximo es pretender reducir el precio final. ¿Para qué? Para que sean beneficiados los consumidores mayormente. ¿No? Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos un producto determinado que vale 3 soles y con 3 soles la cantidad de equilibrio es 100. ¿No? ¿Por qué la cantidad de equilibrio? Porque vemos que la intersección de la oferta con la demanda es este famoso punto de equilibrio, ¿no? El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el productor o el ofertante está dispuesto a producir 100 unidades al precio de 3 soles. Yo como productor estoy de acuerdo a producir este bien a producir 100 unidades a 3 soles cada una. Perfecto. ¿Y qué pasa con el demandante, el consumidor? El consumidor está dispuesto a pagar 3 soles por las 100 unidades. O sea, va a demandar 100 unidades a 3 soles cada una. Entonces, en este caso se da el punto de equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando se rompe este equilibrio? ¿No? Se genera una de las formas del precio máximo. Que el precio máximo vendría a ser el precio por debajo, lo máximo que puede ser, pero por debajo del precio de equilibrio. Por ejemplo, esta línea que está acá, el precio de 2 soles. Este es el precio máximo por debajo del precio de equilibrio o del punto de equilibrio o del precio de equilibrio, ¿no? Obviamente, si nosotros revisamos y vemos dónde intersecta esta nueva línea, vemos que intersecta aquí en la oferta y vemos que intersecta aquí en la demanda. Entonces, ¿qué pasa? A mí como productor, como ofertante, ¿me convendrá que bajen el precio? No me conviene, pues. Según la ley de la oferta, a mayor precio de venta, mayor produzco. A menor precio de venta o a menor precio, yo también reduco mis cantidades de producción. Y justamente lo que pasa aquí, si yo estaba contento produciendo 100 unidades a 3 soles cada uno y ahora me bajan el precio, entonces solamente voy a producir 75 cantidad ofertada. Produciré 75 unidades, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Este es el caso del ofertante, el productor, el vendedor. ¿Pero qué pasa con el demandante, el consumidor, el comprador? Si le bajan el precio, obviamente el demandante le va a convenir. ¿Por qué? Porque está dispuesto ya no a consumir 100, sino a comprar 125 unidades. Claro, y eso va muy arraigado con la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad demandada. A mayor cantidad demandada, menor precio. Entonces pasa eso. Entonces se invierte los papeles. Entonces este precio de 2 soles le va a convenir a la demanda. A 2 soles por unidad estoy dispuesto a comprar 125 unidades o a demandar 125 unidades. ¿No? ¿Y esto qué va a generar? Se va a generar este tranquilito, una escasez. ¿Por qué una escasez? ¿No? Porque va a ganar una escasez. ¿Por qué? Porque solamente voy a producir 75 unidades, pero el consumidor está dispuesto a consumir 125. Entonces, ¿en cuánto me falta? 50 unidades ahí. Entonces va a generar una escasez. Y esa escasez por lo general busca, lo que buscamos aquí es dentro de este tipo de precio máximo es beneficiar a las personas de casos recursos, ¿no? A las personas que tienen menor ingreso de dinero porque obviamente comprar productos resulta caro. Entonces el Estado busca con esta situación ayudar al consumidor. ¿No? Pero va a generar otros males que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una, acá un ejemplito. Tenemos una, un pueblo, vamos a vender barquillos, ¿no? Barquillos de helado. Obviamente el precio de equilibrio, como dijimos, está aquí. Y vamos a tomar el simple ejemplo anterior. 3 soles el precio de equilibrio, con esos 100 unidades se pueden consumir y se pueden producir, ¿no? Pero yo, al bajar el precio, al poner el precio máximo por debajo del precio de equilibrio, voy a generar aquí una cantidad ofertada de 75 unidades porque a mí como productor no me va a convenir producir más, ¿no? Y a mí como demandante, si me va a, si al bajar el precio me va a convenir comprar más, o sea, estoy dispuesto a comprar 125 unidades, 25 más del precio de equilibrio, ¿no? Entonces, aquí se va a generar una escasez, ¿por qué? Porque voy a demandar 125, pero solamente la empresa me va a producir 75, entonces va a haber una diferencia de 50 unidades, ¿no? 50 unidades que voy a, que yo necesito para poder estar satisfecho, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este caso? Cuando pasa esta situación, se genera una escasez, va a generar, la escasez genera especulación, desabastecimiento, mercado negro, todo lo que ya vimos nosotros, ¿no? El mercado. ¿Y por qué genera un mercado negro? ¿Por qué? Porque las únicas 75 unidades que va a producir la oferta no van a poder, no van a poder satisfacer a las 125 unidades que se van a requerir, entonces va a haber 50 unidades que van a estar en el aire, entonces estas personas se van a pelear por estas 75 unidades, al pelearse por estas 75 unidades, ¿qué va a pasar? Sube el precio en la demanda, ¿no? ¿Por qué? Por la especulación, se da cuenta el mercader, el ofertante o el mayorista, sobre todo el intermediario, que el producto es apreciado, entonces guarda el producto, lo esconde, para que la necesidad aumente y aumente el precio, y al aumentar el precio genera que el precio finalmente es mayor al precio de equilibrio. Este es el precio de mercado negro, ¿no? El precio de mercado negro. Y se da cuando hay un control de precio, justamente por intervención del Estado. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un precio máximo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben tener presente ustedes en este punto. No sé si está claro el ejemplo o tienen alguna duda. ¿Ninguna? Bueno. Este es el caso del precio máximo. ¿Perdón, perdón? No, de todo está claro. Ah, perfecto. Listo, señorita. Entonces, resumiendo, el precio máximo lo que busca es beneficiar al demandante, al consumidor, pero al momento de bajar el precio perjudica al productor y genera una escasez. ¿No? Genera una escasez. Y este escasez genera especulación, desabastecimiento, mercado negro. ¿Ok? Ahora vayamos al famoso... Acá, por ejemplo, tenemos una buena... una lámina, ¿no? Que nos dice, control de precios, volviendo a las cavernas. Esta película es repetida. Basta recordar los gobiernos de Belahunde, el primero de Alan García y mirarnos en los espejos de Cuba y Venezuela. El tema del control de precios no es novedad para nosotros los peruanos. Nosotros ya lo hemos sufrido durante la época justamente de Belahunde y Alan García. Sobre todo de Alan García. Ellos controlaban los precios con la finalidad de poder ayudar a los consumidores, a las personas que tengan menos recursos, pero finalmente terminó destrozando la economía. ¿No? Al final, esos consumidores compraban el producto pero a mayor precio por mercado negro, como acabamos de explicar. Entonces, esto es lo que no debe volver a suceder. ¿No? Por eso que el Estado no interviene en el control de precios. ¿No? Ningún gobierno después de García ha intervenido en el control de precios. ¿No? Muchas voces se escuchan ahí por otro lado que sí hay que controlar los precios, pero eso es dañino. Ya nos ha pasado y obviamente pues lo vemos en el espejo también en Cuba y Venezuela también, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a hablar del precio mínimo. ¿Qué es el precio mínimo? El precio mínimo es otra forma de control de precios del Estado, ¿no? El precio mínimo se define como el precio situado por encima del precio de equilibrio y a quién busca favorecer a los productores, a los vendedores, a los ofertantes. O sea, busca satisfacer o beneficiar a ellos, ¿no? Obviamente al aplicarse un precio mínimo se pretende aumentar el precio final, ¿no? Se utiliza en los mercados de factores de producción, su aplicación más conocida es el salario mínimo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Me dicen que el precio mínimo es el precio que está por encima del precio de equilibrio, que hasta el precio de equilibrio, ¿no? ¿Y por qué le decimos precio mínimo? Porque está, es un precio mínimo, pero pequeñito, por encima del precio de equilibrio. No es mucho, por eso le dicen precio mínimo, ¿no? Es el precio mínimo por encima apenas del precio de equilibrio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos, aquí, por ejemplo, un precio de equilibrio de tres soles, con esos tres soles tenemos cien unidades, ¿no? Aquí está todo ok, pero ponemos el precio, interviene el estado y pone el precio mínimo a cuatro soles y se generan otra vez dos intersecciones acá, uno en la demanda y uno en la oferta. Entonces, el demandante, ¿qué pasa con la demanda? Si yo antes consumía a precio de equilibrio de tres cien unidades, si tú me aumentas el precio, ¿qué va a pasar con la demanda? La ley de la demanda dice lo mismo, si tú me aumentas el precio, yo voy a consumir menos, ochenta unidades. Consumía cien al precio de equilibrio, ahora voy a consumir ochenta unidades, ¿por qué? Porque me está subiendo el precio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la oferta en esta intersección? ¿Al ofertante le conviene o no le conviene? Le conviene porque la ley de la oferta que dice, a mayor precio, mayor cantidad producida. Entonces, si tú aumentas el precio, o es el precio mínimo en este caso, las empresas, las unidades de producción van a producir ciento veinte unidades, ¿no? Entonces, se está generando lo inverso que en el caso pasado. En el precio máximo se busca beneficiar al consumidor, en este precio mínimo se busca beneficiar al productor, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? que obviamente hay más unidades producidas, pero la demanda no me lo va a absorber. Hay poca demanda. Entonces, voy a tener sobre stock, voy a tener sobre producción, mis almacenes van a estar llenos porque nadie me va a comprar ese producto. ¿Ok? Tenemos un excedente. ¿No? Ejemplo. Sigamos con el tema del barquillo, ¿no? Aquí en el tema del barquillo, bien, igual, tenemos el mismo ejemplo del barquillo sin unidades, precio de equilibrio, aumentas el precio mínimo, por encima del precio de equilibrio se generan dos puntos acá, ¿no? Obviamente, aquí vemos un aumento en el precio y también un aumento en la cantidad, ¿no? 50 unidades, ¿no? La cantidad ofertada va a ser mayor que la cantidad demandada, ¿no? Entonces, por 50 unidades, o sea, va a sobrar producto y eso genera un excedente que va a generar sobre producción ineficiencia y stock, o sea, mis almacenes van a estar llenos. ¿Por qué? Porque la gente no me va a comprar. ¿Quién me va a comprar si me metas el precio? ¿No? Entonces, por ambos lados el Estado, cuando intervienen los precios, termina, como se dice, regándola, así, disculpen la palabra, ¿no? ¿No? Por los dos lados, las buenas intenciones, las intenciones son buenas, pero en economías el costo es muy alto y finalmente no ayuda, al contrario, lo empeora el mal, ¿no? Por eso que ningún Estado, como les decía, interviene en los precios, no hay control de precios en los países de libre comercio o de libre mercado, ¿no? Solamente en países socialistas como, o de índole comunista, o de índole de dictadura como Venezuela, existe ese tipo de control. Y ya vemos cómo está ahorita Venezuela, ¿no? ¿Qué más? No sé si hasta aquí está claro, jóvenes. ¿Está claro? Sí, vamos a avanzar. ¿Ahora? ¿Sí, adelante? Ya no, que en el chat han comentado de que si es correcto decir que el control de precios y la corrupción de Don Armón ha marchado la idea del desarrollo proteccionista. A ver, a ver, sí le pediría a los jovencitos, como yo estoy en modo presentación, no veo los chats, entonces me ayudarían si ponen el micrófono y me lo dicen para yo responderle. Ya, bueno, entonces, ¿qué me dice? El dólar MUC. El dólar MUC fue un dólar que fue implementado en el gobierno de Alan García, ¿ya? El dólar MUC. Creo que se refiere a ese tipo de dólar, ¿no? El dólar MUC fue un mercado único de cambio en la cual el Estado, o sea, el gobierno de Alan García puso, fijó, el medio, el precio del medio de cambio. O sea, ellos, el Estado puso que la tasa de cambio del dólar debería ser esta cantidad, ¿no? Tres soles, digamos que sea tres soles. No había, no había, el tema de la oferta y la demanda. Le puso tres soles, tres soles. Tres soles por dólar, ¿no? Obviamente sabemos que el dólar estaba más alto o más bajo. ¿No? Entonces, esa es una forma de intervención, por ejemplo. Esa es una forma de intervención. ¿No? ¿Por qué lo hace? Como dice el joven, por una forma de proteger la industria. Porque un dólar estable, ¿a quién le conviene? Le conviene al importador, o sea, al importador. ¿Por qué? Porque el importador lo va a comprar todos los productos que vienen, los insumos que vienen al país. Nuestras industrias funcionan mayormente con insumos que vienen del extranjero. Esos productos, esos insumos que vienen del extranjero vienen en precio de dólar. Si el dólar te pone un precio estable de tres soles, obviamente el importador, o sea, las empresas que compran esos insumos lo van a comprar a tres dólares. ¿No? O al precio que ha puesto el Estado. Obviamente les va a convenir si, porque el dólar puede estar a cinco soles, perdón, a cinco soles por dólar, pero tú lo estás comprando a tres soles por dólar. Entonces, a mí como importador me conviene porque lo voy a comprar con un dólar barato. Pero aquí no le conviene al exportador. ¿Por qué no le conviene al exportador? Porque yo voy a vender mi producto de dólares, mi producto en dólares al extranjero, pero al precio del medio de cambio autorizado por el Estado, que es tres soles por dólar. Y eso a mí no me va a convenir porque yo sé que en el mercado internacional mi producto está valorado en más cuatro o cinco soles por dólar. Entonces, sí, lo que dice el joven, sí, efectivamente, ¿no? Lo de la MOOC es una forma de control de precios, ¿no? Y busca mayormente proteger la industria nacional. Pero, como vuelvo a decirles, todo eso genera lo contrario. ¿Para qué produce si no vas a poder exportarlo? Si lo vas a exportar a un dólar que está muy debajo del precio del mercado. Entonces, ¿qué buscaba el Estado? No exportar, sino que todo lo que se produjera se vendiera dentro del país. ¿Y cómo lo podías comprar si no tenías dinero? ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas que, como les digo, que se hicieron en el gobierno de Alan García que estaban muy mal. ¿No? Las intenciones son buenas, pero lamentablemente se hicieron mal. ¿Ok? No sé si hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Queremos alguna pregunta más, por favor? Profesor, y antes del gobierno de Alan García, ¿había regulación de precios? Sí, en el gobierno de Belaúnde también hubo control de precios. Exactamente. Pero fue mucho más masivo en el gobierno de Alan García. Profesor, a lo que me refiero a lo que me refería con mi pregunta era si la idea, si sería correcto mencionar que ese tipo de control de precios, tanto en el dólar como en los demás, en los demás, este, productos, productos, bienes y servicios, afecta, afectó la idea del desarrollismo. por ejemplo, cuando tú hablas, cuando se habla de inversión pública en infraestructura o de subsidios, ¿se suele referir a este control de precios que hubo? Cuando no necesariamente son relacionados o son... Ya, ya. El control de precios es una forma de intervención del Estado. Ya lo dejamos bastante claro. ¿No? Ya. Dentro del control de precios, nosotros tenemos el precio mínimo y el precio máximo. Ya lo acabamos de definir. Pero dentro del control de precios también están los subsidios, ¿no? Que también es muy importante comentarlo. Y lo vamos a comentar ahorita porque justamente viene después de esto vienen los subsidios, las subvenciones y los programas sociales. ¿Ya? Entonces, ¿el subsidio qué pasa? ¿Cómo funciona el subsidio? El subsidio, en realidad, el propósito de un subsidio es beneficiar a las personas que lo necesitan. O sea, las personas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza porque tienen una necesidad primaria que satisfacer. O sea, salud, vivienda, alimentación. Pero en el gobierno de Alan García, ¿qué pasaba? Que usó el subsidio de otra forma. ¿No? Por ejemplo, les voy a poner justamente que estamos aquí. ¿No? A ver, este ejemplo. ¿No? Aquí, este es el precio máximo, ¿no? El precio mínimo. Aquí, en este caso, vamos a poner el ejemplo anterior. Vamos a poner el ejemplo anterior. A ver, anterior, 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 anterior. En el precio, sobre todo, se va a dar en el precio máximo. Acá vamos a ver. Ya, aquí. Por ejemplo, a mí, como en el precio máximo, decimos que al ofertante, o sea, al productor, no le conviene producir. ¿Por qué? Porque le estás bajando el precio. ¿No? Le estás bajando el 3 soles, que era el punto de equilibrio y producía 100 unidades, le estás bajando a 2. Entonces, ahí no solamente voy a producir 75 unidades. Entonces, para que el productor no perdiera, ¿qué hacía el Estado? El Estado le pagaba la diferencia. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? Que la diferencia, como que hay 50 unidades que faltan, esas 50 unidades se las pagaba ¿quién? el Estado, a través de subsidios. Así se subsidiaba el arroz, el azúcar, la leche, ¿no? Entonces, ¿quién cubría esa diferencia para que no pierda el productor? El Estado. Entonces, ¿qué hacía el productor? Producía 125 unidades para que esas 125 unidades las pudiera tomar el consumidor. Porque así como están, los 2 soles, no me conviene. Entonces, esa diferencia, ¿quién te la pagaba? El Estado. Esas 50 unidades las pagaba el Estado directamente a las empresas para que puedan producir las 125 unidades. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor. Ya, esa es una forma de subsidio, por ejemplo. Mal utilizado, porque ahorita lo vamos a ver, ya, pero eso hacía el gobierno de Belaunde y más el gobierno de Alán García. Porque, por ejemplo, una forma de subsidio conocida, o bueno, que yo conozco, es la que pasó con Toyota, que era algo parecido a alguno gas, en el cual, para que la empresa de Toyota se desarrolle, el Estado subsidiaba a quienes compraban los autos. Es como el programa de vivienda. Es como el programa de vivienda. ¿No? Es lo mismo que usted ha dicho, es el programa de vivienda igualito. ¿No? Pero ese subsidio, en el Perú se ha hecho eso, pero por eso le digo, el subsidio, en sí, como definición, busca satisfacer una necesidad primaria de la población. ¿No? Primaria. ¿No? ¿Cuándo hablamos de una necesidad primaria? Salud, vivienda, vestido y alimentación. ¿No? ¿Qué por eso? ¿Correcto? Entonces, obviamente, sí, puede haber casos, como le digo, de subsidiar el tema de los autos. Puede ser, ¿no? Una forma, y creo que Alan García lo hizo hace, en el segundo gobierno, si no me equivoco, como usted me hace recordar joven, creo que subsidió los autos taxis, ¿no? Negros, ¿no? No recuerdo, yo recuerdo en el caso del Perú es el Bonogás, que era, si tú cambias tu auto de gasolina a GNV, el Estado te lo pagaba y ya lo iba pagando. correcto, también, también, esa es otra forma, esa es otra forma, sí, pero también Alan García creo que también subsidió a las personas que querían comprar su auto para hacer taxi en el gobierno-gobierno que al final le salió más caro, le salió más caro a las personas que todavía creo que todavía no terminaron de pagarlo. eso es lo que usted dice por ejemplo es una forma de subsidio pero si da cuenta esa forma de subsidio ayuda más que nada a aquellas personas convertir a gas pero sí por un bien por una finalidad ecológica más que nada evitar contaminar el medio ambiente. Pero depende de la finalidad del subsidio aplicarse. pero justamente por eso por ahí no va el tema del subsidio en realidad ahorita justamente vamos a ver para que usted se quede bien claro con este tema que el subsidio ha sido utilizado de una forma que no es correcta vamos a ver ahorita ahorita nos toca porque creo que lo vamos a ver ahorita vamos a ver vamos a ver sí, sí nos toca tocar ese tema hoy día a ver la clase es a 3.25 ¿no? sí, creo que sí ya entonces rápidamente la distribución la distribución es otra etapa de la fase del proceso económico recuerden que vimos la producción donde se crean bienes y servicios la circulación donde los bienes y servicios se llevan a los mercados y se determinan los precios y ahí viene la distribución ¿qué quiere ser la distribución? la retribución ¿no? la retribución o pago a aquellos factores de producción que tenemos aquí que contribuyeron a fabricar el producto ¿no? por ejemplo si yo yo estoy en Piura y quiero sembrar papas obviamente no tengo nada busco una persona para que me alquile su chacra para producir la papa y le digo te voy a pagar cuando venda mi producto cosechado ¿ok? le va a pagar al final del mes ¿no? por decir con la cosecha contrato 5 trabajadores también les voy a pagar con la venta de la cosecha ¿ok? les tengo que pagar cuando venda mi cosecha les pago ¿no? cuando me presto del banco me presto del banco obviamente dinero para comprar insumos etcétera y yo les voy a pagar después con la cosecha voy a pagar al banco más su interés y obviamente cumplir con el estado también ¿no? y obviamente a mí como ganancia como factor empresarial tengo que tener mi ganancia si no ¿para qué hago? ¿para qué produzco papas? entonces aquí podemos ver todo eso ¿no? ¿no? aquí la retribución a los factores de producción que intervinieron ¿no? dentro de ese tipo de chacra que he alquilado para producir papas tengo que pagar en la renta al dueño de la chacra tengo que pagarle el salario a los trabajadores que yo he contratado para que laboren en mi chacra el capital el interés ¿no? devolverle al banco el dinero que me presto más un interés y obviamente yo como empresario porque yo soy el dueño de la empresa que estoy produciendo papas tengo que tener mi ganancia si no no tiene razón de poner una empresa y obviamente cumplí con el estado pagando los impuestos impuesto a la renta impuesto a EGB etc. ¿no? ¿me dejo entender? entonces la distribución es una etapa en la cual se retribuye a los factores de producción que participaron en la producción de bienes y servicios así de directo ¿ok? este ingreso de recasa lo vamos a pasar bien rápido para poder ver la otra parte que justamente con el joven estamos viendo ¿ya? ingreso es todo flujo de dinero que ingresa a nuestras arcas por ejemplo si yo gano mil soles mensuales ese es mi ingreso mil soles mensuales cada mes ganaré mil soles y la riqueza vendría a ser la acumulación de esos ingresos ¿no? o de los ahorros que yo tengo esa sería la riqueza por ejemplo cada mes gano mil soles pero cada mes gasto 600 soles ¿cuánto me queda? 400 de ahorro si esos 400 voy acumulando por cada mes voy a tener a final del año como 400 por 12 4.000 y 5.000 soles ese sería mi ahorro mi riqueza y con ese dinero o lo pongo al banco o me puedo comprar un terreno que es un activo un departamento un carro ¿no? esa es riqueza tanto activos como terrenos casas departamentos autos como dinero ponerlo en una cuenta bancaria ponerlo en una cuenta de fondos mutuos en las AFP etcétera etcétera ok acá vamos a ver rápidamente la desigualdad de distribución del ingreso como saben dentro del país existe una gran desigualdad del ingreso no todos ganamos lo mismo hay personas que ganan que como ya vimos en la informalidad pueden estar 10 horas 12 horas trabajando y ganan menos del mínimo como pueden otras personas que trabajan menos horas y pueden ganar mucho más ¿no? entonces hay una desigualdad en la distribución del ingreso ¿no? y se debe a todo este tipo de factores que ven ustedes aquí ¿qué más? para todo esto el Estado como el Estado que ha visto que hay una mala distribución de la riqueza entonces el Estado ¿cómo interviene? no controlando precios sino aplicando la redistribución y un tipo de restribución es la subvención la subvención es una forma de restribución de la riqueza que el Estado básicamente aporta dinero para gastos en obras o proyectos pero de zonas que necesitan ¿no? ayuda por ejemplo puede haber un lugar en la selva que necesite agua potable el Estado invierte dinero en ese proyecto para darle agua potable a esas personas esa es una subvención poner energía eléctrica a las personas que están en la sierra ¿no? hacer un puente para unir dos localidades poner carretera entre dos distritos lejanos en la sierra estos son proyectos que buscan el beneficio a la sociedad pero a la sociedad que lo necesite a personas pues que por lo general están en pobreza o extrema pobreza ¿no? a eso se refiere acá por ejemplo tenemos otra forma de subvención ¿no? por ejemplo aquí tenemos ¿no? este tema de respirador artificial que es una forma también porque el Estado también invirtió en subvencionar a aquellos estos jóvenes que son de la católica que inventaron un respirador artificial por el tema del COVID y el Estado invirtió para que se hicieran más de estos tipos de productos o bienes para que pueda ayudar a llegar a las zonas que no llegan a esos respiradores artificiales ¿no? entonces esto es una forma de subvención si ¿no? a través del CONCITEC el CONCITEC es un un organismo del Estado también aquí puentes canales de regadío para poder dar un beneficio a la sociedad a la zona de la sociedad a la gente donde se encuentra en esa localidad pistas y veredas desagüe ¿no? redes eléctricas esa es básicamente una subvención ¿no? ok otro vamos a ver acá el subsidio el subsidio como dijimos busca satisfacer la necesidad en un momento determinado pero solamente el subsidio se determina a aquellas personas que se encuentran o familias que se encuentran en pobreza y extrema pobreza que tienen una necesidad primaria que satisfacer ¿no? por eso que el subsidio o bono que se les dio de 660 soles a las personas por el tema del COVID son aquellas personas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza ¿no? aquellas personas que se encuentran vulnerables que no tienen trabajo no pueden cumplir no tienen sus o apenas pueden cubrir sus necesidades primarias ¿no? a ellos se les dio el bono de 760 soles y ha habido varios bonos el subsidio de mi vivienda de mi vivienda también es un subsidio ¿no? el subsidio de mi vivienda también el subsidio es el Estado el bono que le da el Estado a aquellas familias que van a comprar su casa por primera vez ¿no? ese es un subsidio entonces el subsidio tiene como característica satisfacer una necesidad en un momento determinado pero obviamente tiene características muy claras que el subsidio a la persona que llegue deben tener carecer de una necesidad primaria o ser personas de extrema pobreza o pobreza ¿no? y esa es una forma de redistribución de la riqueza ¿no? el Estado ahí interviene ¿ok? esa es la gran diferencia en los programas sociales por ejemplo los programas sociales también es otra forma de redistribución porque básicamente los programas sociales son trabajos temporales que el Estado ofrece a las personas de escasos recursos ¿no? básicamente de pobreza de extrema pobreza ¿no? por ejemplo el vaso de leche los comedores populares la prisión 65 son programas sociales acá tenemos acá Caliguar Macuna Mac Juntos ese programa Juntos seguramente ustedes lo han visto por sus localidades ¿no? seguro son personas que arreglan los parques que siembran que riegan que a veces pintan las veredas ¿no? esos son programas Juntos ¿no? son programas sociales que el Estado impulsa para que esas personas tengan un ingreso temporal ¿ok? beca 18 pensión 65 entonces todos esos tres formas de redistribución que son las subvenciones los subsidios y los programas sociales buscan ¿no? redistribuir la riqueza pero en aquellas personas que lo necesitan ¿ok? que buscan satisfacer una necesidad por lo general primaria vivienda vestido salud alimentación ¿no? ¿ok? puede tener otro tipo de finalidades pero en realidad los subsidios deberían orientarse a este punto ¿no? según definición ¿ok? entonces eso es básicamente lo que hemos visto el día de hoy y aquí les dejo las claves jóvenes les dejo las claves más bien cualquier duda que ustedes tengan por favor si les pido que lo puedan hacer al multichat o lo vemos la próxima semana ¿ok jóvenes? más bien muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana muchas gracias hasta luego gracias Gracias.